Aliyot 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 Vaya Jalón Josef Jalón Vaya Herlejaz Vaya Sifu Odesno Oto Vaya Mera Leyen Shimeuna Ajaloma C Acer Jalanti Veine Ana Janume Almim Alumin Betojas Ade Veine Kama Alumati Began Nitzaba Veine Tesubeina Alumote Igen Batishtaja Veinala Alumati Vaya Mru Luejaz Amalogitim Loja Lein Wim Masoltim Solvano Vaya Sifu Odesno Oto Aljalomotaz Veal De Baraz Vaya Jalomot Jalomajer Vaya Saper Otole Ejaz Vaya Merine Jalanti Jalomot Veine Asemesh Veayare Ajwe Ajadasar Cojavim Mishta Javimli Vaya Saper Elaviz Velejaz Vaya Garbo Aviz Vaya Merlo Maa Jalomacea Ser Jalanta Abonabo Ani Vein Jabe Ajejah Leishta Javot Leja Artsa Vaya Canubo Ejaz Veaviz Shammare Tadabar Vaya Eljue Jaf Ligotet Son Avien Bishjem Vaya Mer Yisrael El Josef Alcoaje Ijarroin Bishjem Lejave Eshla Jajah Leyen Vaya Merlo Ineni Vaya Merlo Leginare Ejlomage Ijabe Ejlomatson Vaya Sabein Ida Bar Vaya Yisrael Ajeume Emet Gebron Vaya Vosjjema Vaya Mza Ewish Vein Eto Ebasade Vaya Sade Vaya Yisrael Vaya Vaya Morte Vakesh Vaya Meretajaya Nojime Vakesh Shajirana Lije Ifoen Roin Vaya Mer Aish Nasumicekish Amat Yomrin El Jatota Inaba Y Eleg Yosef Ajare Jaf Vaya Mzaem Bedotan Vaya Luoto Merahoku Veteren Yikrafa Leyen Vaya Inakluoto La Amito Vaya Mruish El Ajif Ineba A La Jaromota La Ceba Vaya Telejuven A Arjeuven Aşligeu Vaya Jadaborod Vaya Marnujayarra Ajadatu Benirem Ajiu Jaramotaf Vaya Mareuven Vaya Sileu Milladam Vaya Merlo Nakenuna Fesh Vaya Mera Leyen Vaya Ben Altish Peju Dama Aşliju Oto Elaboracea Serva Midbar Vaya Daltish Leju Goleman Atsiloto Milladam La Asibo Elabif Vaya Ika Acerva Yosef Elejaf Vaya Situ Ed Yosef Ecutanto Ectoneta Pasima Seralaz Vaya Cajú Vaya Silej Uoto Avorabe Avorreike Inbomajim Vaya Shuf Ule Ejolejen Vaya Sweeneyen Vaya Rubeine Orjad Yishme Elimba A Mijiladujem Aleyen Nosin Lejotuts Rivalotol Gimliorit Mitzrayma Vaya Meryeuda Elejaf Mabetsa Kina Arogetajin Uvejisin Uedamo Lejuven Inkerenu Vaya Yishme Elimbe Yarenu Altei Boki Ajinu Besarenu Vaya Yishme Wejaf Vaya Abruanasin Midyanin Sojarin Vaya Yimseju Vaya Alun Ed Yosef Minabor Vaya Yinkeru Ed Yosef Vaya Yishme Elimbe Esrin Kasef Vaya Vaya Yosef Mitzrayma Vaya Saz Reuben Elabor Veneen Yosef Vabor Vaya Yikraed Begadaz Vaya Saz Elejaf Vaya Yomara Yelede Inenuva Aniyana Aniba Vaya Yikhue Kutonet Yosef Vaya Yishhat Useirizim Vaya Yidbeyhuet Aketonet Baram Vaya Saljuek Tonetapasim Vaya Vuela Bien Vaya Mruzod Matsanu Akernaak Tonet Bin Jaimlo Vaya Kira Vaya Mertonet Nijayara Ajaratutaroz Toraz Yosef Vaya Yikra Yaakov Simlotaz Vaya Semsag Bemodnaz Vaya Yitabel Alben Olamin Rabin Vaya Kumujol Banaz Bejolbnotaz Lenajamo Vaya Máen Lidnajem Vaya Merkiered Elben Yabel Seola Vaya Koto Aviv Vaya Medanin Majruoto Elmitsrayim Lezotifares Rizparos Aratabajin Vaya Ibaeta Ibayeret Yeudame Etejaz Vaya Tadishadulami Ushmojira Vaya Arsham Yeudabatish Gnaani Ushmojua Vaya Kajea Vaya Bueleia Batahar Bateled Ben Buehikra Eschmoer Batahar Obbateled Ben Buehikra Eschmo Onan Batosek Fod Bateled Ben Buehikra Eschmo Xelabe Aya Vixiz Belide Taboto Vaya Kajeh Yeudai Saleer Bejor Oshmatamar Vaya Yer Bejor Yeudar Rabehiney Adonai Vaya Miteu Adonai Vaya Mer Yeudaleon Ambo Eleset Ajija Vaya Bemotabe Aken Zera Lajija Vaya Daonan Kilo Loyiria Zara Be Ayaim Bae Lset Ajif Vaya Sertajif Vesijetar Sale Viltinetan Zera Lajif Bayer abeine y adonaya serasa bayamer gamoto. Bayomer yeuda le tamar karatos vial manabeita vijat yigay bxelabnik y amar penyamud gamuke e jazbate lejitamar batesef beita vía. Bayer guayamin batamot bat shua eset yeuda bayinajem yeuda vayal algoceceit sono upe girare e guadulami timnata. Bayugat le tamar le morine jamijo le timnata lagoz sono. Bayer abeine y adonaya bathe jazbatsaiz batitalaz batesef befetaje inayima ser alderej timnata kirraataki gadalib xelabe ilomignalo leisa. Bayirea yeuda bayaj sebea lezonaki gistapaneia. Bayeteleia eladerej bayomer habana abuelay jikiloyadaki jalato ibatomer matiten likit abuelay. Bayomer anogia salaj diizim minatsom batomer intiten erabonat sholjeja. Bayomer maa erabona seret enlaj batomer jotam jauftileja umatja a ser belladeja bayiten la vayabueleia bataharlo. Batacombatelej batasart seifamea leia batilbashbidei almenuta. Bayislaj yeuda et jediaizim bellad reewa adulami la cajata erabonmillada isabelo metzaya. Bayisaletan seime comal emora yeak desaiba inayima ladarej bayomer uloayetaba zeke desa. Bayasafel yeuda bayomer lometzatía begamanseya macomam uloayetaba zeke desa. Bayomer yeuda etikajla peniela buzinesa lagiti agria cebeata lometzata. Bayeike michlosh jodasin bayugatri yeudalemor zantatamar kalateja begamine araliznudin bayomer yeuda otsiwabetisarej. Imutset beish alja eljamia lemor leisha serelelo anogia rabatomer akerunale mia jotemet beaptilin beamatea el. Bayaker yeuda bayomer tzatkamimeniki alkenlonetatía leselabe nivelo yasafodledata. Bayei beedlideta beineteo minbevidna. Bayei beedlideta bayitenyad batikajame yaledet batikxora aljado shanile morce yapsarizona. Bayeike mesif yado beine yapsahif batomerma paratska leija parets bayikrash modparets. Beajar yapsahif a ser aljado asani bayikrashem ozaraj. Bayose furad mitzray ma bayikneu potifares risparos aratabajimish mitzray miyadayish meelimaseroridu shanba. Bayei adonai et yosef bayeish matziah bayei bebeita donafa mitzray. Bayar adonazki adonai ito bejoraseru ose adonai matziah bellado. Bayimtsa yosef jembeinaz bayesaretoto bayazkideu albeito bejol yeslonatan bellado. Bayeime azizkidoto bebeito bealkol aser yeshlo bayebarej adonai et beitamitsribilai yosef bayeibirkat adonai bejor aser yeshlo babayitubasade. Bayazof kol aserlo beillad yosef belo yada itomeumaki emalegema seru o gel baye yosef yezeto arbifemare. Bayeia jarad barima elebatis a setadonaz etineia el yosef batomer shijbaimi. Bayemain bayomer el setadonaz en adonilo yada itima babayit bejor aser yeslonatan belladi. Einenugadol babayit azemimen ibeo jasajmimen imeumaki emotajba aserat ishtobe eige seara agdola azot behatatle elohim. Bayeike dabar el yosef yonjombe loshama ele yal ishkafetslali yotima. Bayeike ayomace bayabo abaitala azot melaj tobe inishme anseia bayibshamba bayit. Batit pese ube bigdo lemorshijbaimi bayazof bigdo bayadabayanas bayet sejutsa. Bayeikirotaki azaz bigdo bayadabayanas ajutsa. Bayeikirotaki abaita batomerla emlemor rejubilan uishibri lezahekbanu bayel a ilishkafimi bayekra bekolgadol. Bayeike somokia rimotikoli bayekra bayazof bigdo etzli bayanas bayet sejutsa. Batanaj bigdo etzla adbo adonaz elbeito. Bayerabere lazkat barimaele lemor bayel a ebera ebria serebetalanu lezahekbi. Bayeikirotaki bayazof bigdo etzli bayanas ajutsa. Bayeigishmo adonaz elbeirishto a serdibra elafle mohkade barimaele asal y abreja bayijarapo. Bayicaja adonai yosefoto bayitnebol beita soar mecomaser asireia melejas urim bayeishan bebeita soar. Bayeei adonayet yosef bayetelaz jaset bayitenginobe ineisar beita soar. Bayiten sar beita soar beijat yosef etkola asirimasser bebeita soar beetkola cerosimseamuaya ose. En sar beita soar roe e colmeum abellado va a ser adonailito va a ser uo o sea adonai matzliaj. Valle yajara de barima elejateum ashke melej mitzrayim bea ofelado ney enle melej mitzrayim. Valle tzotz paro al shnei sarisaf al sara mashkim bea al sara al fin. Valle itenotan bemishmar beit saratabajim el beita soar mekoma ser yosef asursham. Vallezkot saratabajimet yosefitan ballesaretotan balliriu yamin bemishmar. Valle jalmo jalom shnei emish jalomo beleila ejat ishke fitron jalomo amashke bea ofe hacerle melej mitzrayim asera surim bebe ita soar. Valle boaleien yosef a boker bayarotan beinan zoafim. Valle saletes risay faro aserito bemishmar beita donafle mormadu abneigem raimayom. Valle meruelaz jalom jalam nofotereinoto vallomer aleem yosef a lo leelo impitronim saprunali. Valle sater saram ashkim et jalomo de yosef vallomer loba jalomi beine jefen lefanai. Uvaje fen shlos a sarijim beige forajat altanitsa y psigo ashkelopeia anabim. Vejos paro beyadi bae kajeta anabim baes jatotam el kosparo bae tenetakos al kazparo. Bayomer loyosef c. pitrono shloseta sarijim shloset yaminem. Veo shloset yamin yisafaro erroseja baasit jalkaneja benatata jos paro beyado kamishpat arisona serayita maskeu. Kiim fejartanit jaka aserjita flag beasitana ima di jaset beizkartanil paro beoxetanimina bayitace. Kiun ofunaptime ertsaibrim began polo asitimeum aki sanmu otibabo. Bayar sarao zimkitov patar bayomer eljosef a fani bajalomi beine shlosasa leijori alrosi. Uvasala elion mikol maajalparoma aseo febe aofo gelotan minasal mealrosi. Bayan josef bayomer c. pitrono shloseta salijim shloset yaminem. Beo shloset yamin yisafaro errosi jamea leija betalaot jalex de ajalao fed besar jamea leija. Baye y bayomash li siyomule detet paro bayas mishtele jolabaraf. Bayisa errosi sara maskim berrosi sarao zimbeto jabaraf. Bayasef et sara maskim almaskeu bayitenako salcaz paro. Beet sarao zimtalaka aserpatarla en josef. Beelo zahar sara maskim et josef bayish kageu. Baru jata adonai eloeinu meleja olam asernatan lanu toratemet pehaye yolan nata betojeru. Baru jata adonai noten a tora. Amén. Lectura de la Aftara. Amos 2, 6, 3, 8. Baru jata adonai eloeinu meleja olam aserba harbin ebintu bin beratsajbedibre ijeman e marim beemet. Baru jata adonai jaboke batorau bemosé abdou beyisrael amou bimbiei jaimet batxerek. Baru jata adonai elsh losapisei yisrael beal arbalo asebenu amihram bakesef sadik bebion baaburnalayin. Aso afimalfar eretsberosh dalim bederejanabim ya tubeish beabifiyel juelanar alema ajalele tshen kodesi. Beal begadim jabulim ya tuetsel kolmiz beaj beyein anusim yishtu beitelo eiem. Beano jish maretieta emorim ibnei emaserke goba haracim gobeo bejasonu karonim baashmit piryo mimal besorazaz mitajat. Beano jieletietjem meerts mitrayim baolejetjem bamibarar vayim shanalare setet eretsa emori. Baakim midnei jemlinevim umibajurei jemlinezirim maafein zod benei yisrael neumadonai. Batashkwetanezirim yayim bealan nevim tshivitem lemor lotinabeu. Ineanojime itajtejjem kaasertaika agala amelea la amir. Beabarmanos mikal bejazag loyean etzkojo bejibor loyemalet nafso. Betofejta keset loya amod bekal veraglaz loyemalet verojefasus loyemalet nafso. Bean mitzlibo bajiborim arom yanus bayom auneum adonai. Shimeu etarabaracea ser diber adonai aleijem benei yisrael alkola mishpaja asere letimeerts mitrayim lemor. Raketjem yadatimikol mishpejota adama alkenez kodalei jem etkola bonotei jem. Ayerjushen ayim yajdaz biltim noadu. Ayizagar yebayar beterefein loayiteng firkolo mimeonato biltim lajad. Atipoltzipor alpajaretsumokeshein laayale pajmina adama belajot loyilkod. Inyitaka shofar beirbeam loyegeradu imtierra beirba adonai loasa. Kilo yaase adonai eloindabarki ingalasodo elabadafanebirin. Aryesha admi loyira adonai eloindibermi loyina be. Barujata adonai eloheinu meleja olam, surkola olamim, sadik bekol jadorot, aelja neeman, aomerbeosej, jameraveru mekayem, shekol debarafemed vatserek. Neeman, ata juadonai eloheinu, beneemanim debareija, bedabarejad midbareija ajorlo yasufreikam, ki elmelej neeman verajaman ata. Barujata adonai, aelja neeman bekol debarafamen, rajem altsiyon, kiji beid jayeinu, beladubad nefeshtos y abinjeraj beyameinu. Barujata adonai, mesameaj siyom bebaneij. Samejenu, adonai eloheinu, beli yauhanabia abdeja, umalhud beid david mesijeja. Binjeraj yabo beyaj elibenu, alkisolo yesefzar, belo yinjar woda jerimet kebodo, ki besen kotsejanish batalo, sheylo yigbej nero leolambaer. Barujata adonai, magen david. En español. Génesis. Capítulo 37, 1 al 40, 23. Bendecid al Eterno, el Bendito. Bendito es el Eterno, el Bendito para siempre. Bendito seas tú, oh Eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah, bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torah. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torah. Amén. Y habitó Jacob en la tierra de las peregrinaciones de su padre, en la tierra de Canaán. Estas son las generaciones de Jacob. José, teniendo la edad de 17 años, estaba apacentando el ganado con sus hermanos. Y estaba, como muchacho, con los hijos de Bilay con los hijos de Zilpá, mujeres de su padre. Y llevaba José noticia de la mala, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, por ser el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica talar, y de diversos colores. Y viendo sus hermanos que a él amaba a su padre más que a todos sus hermanos, le odiaban, y no podían hablarle pacíficamente. Y José soñó un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos le odiaron más todavía. Pues les dijo, hoy, os ruego, este sueño que he soñado. He aquí que estábamos atando gavillas en medio del campo. Y he aquí que se levantó mi gavilla, y también se quedó derecha, mientras que vuestras gavillas, poniéndosele alrededor, se inclinaban a mi gavilla. Y le dijeron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O gobernarás tú sobre nosotros? Y aumentaron más su aborrecimiento hacia él a causa de sus sueños y sus palabras. Y soñó a un otro sueño, lo contó a sus hermanos, y dijo, he aquí que he soñado otro sueño más. Y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que has soñadora hemos de venir, yo y tu madre y tus hermanos, apostramos en tierra delante de ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre guardó la cosa, en su mente. Y fueron sus hermanos a apacentar el ganado de su padre, en Shechem, y dijo Israel a José, ciertamente tus hermanos están apacentando en Shechem, ven y te enviaré a ellos. Y le respondió, heme aquí. Y él dijo, te ruego que vayas y veas cómo está la paz de tus hermanos y cómo se haya el ganado, y respóndeme alguna cosa. Y lo envió desde el valle de Hebrón, y él fue a Shechem. Y lo encontró un hombre estando él perdido en el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué estás buscando? Y contestó, a mis hermanos estoy buscando, te ruego me digas dónde están apacentando. Y dijo el hombre, partieron de aquí, porque les oí decir, vamos a Dotán. Y se fue José tras sus hermanos, y los halló en Dotán. Y ellos le vieron desde lejos, y antes de que llegara a ellos conspiraron contra él para matarle, y dijo cada uno a su hermano, he aquí que viene este dueño de los sueños. Ahora pues, venid y le mataremos, y le echaremos a uno de los pozos, y diremos que una bestia mala lo ha comido, entonces veremos qué serán sus sueños. Y oyó Rubén y lo libró de sus manos. Y dijo, no le heriremos de muerte. Y les dijo, además, Rubén, no derraméis sangre, echadlo en este pozo que está en el desierto, mas no pongáis la mano sobre él. Esto dijo, para librarlo de sus manos, a fin de devolverlo a su padre. Y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, le despojaron de su túnica, la túnica talar, y de diversos colores, que traía puesta. Y lo tomaron y lo echaron al pozo. Y el pozo estaba vacío, no había agua en él. Y se sentaron a comer pan, mas alzando los ojos miraron, y he aquí una caravana de ismaelitas que venía de Gilad, y sus camellos llevaban cera, bálsamo y mirra, que llevaban a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho tendremos matando a nuestro hermano y encubriendo su sangre, muerte? Venid y lo venderemos a los ismaelitas, mas no pongamos nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano, nuestra misma carne. Y obedecieron sus hermanos, y pasaron los hombres mirianitas, que eran mercaderes. Y los hermanos sacaron a José alzándolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por veinte ciclos de plata, y éstos llevaron a José a Egipto. Y volvió Rubén al pozo, y he aquí que José no estaba en el pozo, y él rasgó sus vestidos. Y volviéndose a sus hermanos les dijo, el niño no está, ¿y yo a dónde iré? Y tomaron la túnica de José, y degollando un macho cabrío, mojaron la túnica en la sangre. Y enviaron la túnica talar, y de diversos colores, a su padre, diciendo, esto hemos hallado, reconoce, por favor, si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna bestia mala lo habrá comido. Sin duda ha sido despedazado José. Y rasgó Jacob sus vestidos, y puso, tela de saco sobre sus lomos, y se enlutó a causa de su hijo, muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas, nueras, para consolarlo, mas él rehusó ser consolado, diciendo, así descenderé a mi hijo, enlutado, hasta la sepultura. De este modo le lloraba su padre. Y los midianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de los degolladores, verdugos. Y aconteció en aquel tiempo que separándose Judá de sus hermanos, plantó su tienda cerca de un hombre aduramita cuyo nombre era Jirá. Y vio allí Judá a la hija de un hombre canáneo, comerciante, llamado Shua, y la tomó y se llegó a ella. Y concibió y parió un hijo, y él lo nombró Er. Y concibió otra vez y parió un hijo, y ella lo llamó Onan. Y volvió aún, a concebir, y parió un hijo, y ella lo llamó Shela. Y estaba, Judá, en que Cis cuando lo parió. Y Judá tomó mujer para Er, su primogénito, la cual se llamaba Camar. Y fue Er, el primogénito de Judá, malo a los ojos del Eterno, y el Eterno lo mató. Y Judá dijo a Onan, llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella el deber de Levirato, levantando sucesión a tu hermano. Y supo Onan que no había de ser suya la sucesión. Y fue así que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, el semen, por no dar sucesión a su hermano. Y fue malo a los ojos del Eterno lo que él hizo, de modo que lo mató a él también. Y dijo Judá a Tamar, su muera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezcas Shela, mi hijo. Porque dijo, no suceda que muera él también, como sus hermanos. Y fue Tamar y habitó en casa de su padre. Y pasaron muchos días, y murió la hija de Shua, mujer de Judá, y se consoló Judá. Y subió a, donde estaban, los esquiladores de sus ovejas, él y su amigo Jirá el Adulamita, a Timna. Y fue anunciado a Tamar, diciendo, he aquí que tu suegro sube a Timna a esquilar sus ovejas. Entonces ella quitó de sobre sí los vestidos de su viudez, y se cubrió con el velo, y envolviéndose se sentó en la encrucijada que está en el camino de Timna. Porque vio que Shela ya había crecido, y ella no le había sido dada por mujer. Y la vio Judá, y pensó que era ramera, porque se cubrió su rostro. Se desvió entonces a ella, al lado del camino, y dijo, déjame, te ruego, llegarme a ti porque no sabía que era ella su nuera, mas ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? A lo que respondió, yo enviaré del rebaño a una cría de las cabras. Ella dijo, acepto, si me das una prenda hasta que la mandes. Y él respondió, ¿qué prenda te daré? Y ella dijo, tu sello, tus cordoncillos y el báculo que tienes en tu mano. El pues, se lo dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Y levantándose ella, se fue y quitó el velo de sobre sí, y se vistió los vestidos de su viudez. Y envió Judá la cría de las cabras por mano de su amigo el adulamita, para recobrar la prenda de mano de la mujer, mas él no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está aquella consagrada, prostituta, que estaba a la vista junto al camino? Mas ellos dijeron, no ha estado aquí ninguna consagrada. Y él volvió a Judá, y dijo, no la hallé, y también los hombres del lugar dijeron, no ha habido aquí, ninguna, consagrada. Entonces dijo Judá, que se lo tome para sí, para que no seamos avergonzados. He aquí que yo envié este cabrito y tú no la hallaste. Y sucedió que como a los tres meses, fue dado aviso a Judá diciendo, tu nuera Tamara ha estado fornicando, y he aquí también que está preñada de sus fornicaciones. Y dijo Judá, sacadla para que sea quemada. Y al ser ella sacada, envió a decirle a su suegro, del varón a quien pertenecen estas cosas, yo estoy preñada. Y dijo Mas, te ruego que reconozcas y veas de quién son este sello, los cordoncillos y el bastón. Y lo reconoció Judá y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Shelá, mi hijo. Y no la volvió a conocer más. Y aconteció que al tiempo de parir, he aquí que había mellizos en su vientre. Y sucedió que cuando paría, el uno sacó la mano, y tomándola a la partera, le ató un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Y sucedió que al retirar su mano, he aquí que salió su hermano. Y ella dijo, ¿por qué hiciste fuerza sobre ti, despojando a tu hermano de su derecho de primogenitura? Y llamó su nombre Pérez, Brecha. Y después salió su hermano, el que tenía en la mano el hilo de grana. Y llamó su nombre Ceraj. Y José fue bajado, llevado, a Egipto, y lo compró Potifar, oficial del faraón, capitán de los degolladores, varón egipcio que lo compró de mano de los ismaelitas que lo habían bajado allá. Mas el Eterno estuvo con José, de modo que fue hombre próspero, y estaba en casa de su amo, el egipcio. Y su amo vio que el Eterno estaba con él, y que todo cuanto él hacía, el Eterno lo prosperaba en su mano. Y José halló gracia a sus ojos, y le servía, y él le encargó la administración de su casa, y todo lo que tenía lo entregó en sus manos. Y aconteció que desde el tiempo en que le dio cargo en su casa, y de todo lo que tenía, el Eterno bendijo la casa del egipcio por causa de José, de manera que la bendición del Eterno estaba en todo lo que él tenía, tanto, en casa como en el campo. Y dejó todo lo suyo en mano de José, y no llevaba cuenta de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso porte y de bello semblante. Y aconteció, después de estas cosas, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, Acuéstate, por favor, conmigo. Mas él rehusó, y dijo a la mujer de su amo, He aquí que mi amo no lleva cuenta conmigo acerca de lo que está en casa, y todo lo que tiene ha puesto en mi mano. Él no es en esta casa más grande que yo, ni me ha privado de cosa alguna sino de ti, porque eres su mujer. ¿Cómo, pues, he de hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y sucedió que, mientras ella hablaba a José cada día, y él no la escuchaba, para acostarse a su lado ni para estar con ella, que cierto día en que él entró en casa para hacer su trabajo, no había ninguno de los hombres de la casa allí, en casa. Ella pues, le agarró de su vestido, diciendo, Acuéstate conmigo. Mas él dejó su vestido en mano de ella y huyó saliéndose fuera. Y sucedió, cuando ella vio que le había dejado su vestido en su mano, y había huido afuera, que llamó a los hombres de su casa y les habló, diciendo, Ved, nos ha traído un hebreo para hacer escarnio de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo y yo clamé a grandes voces. Y fue así que él, como oyese que levantaba mi voz y clamaba, dejó su vestido a mi lado y huyó, saliéndose fuera. Y ella puso el vestido de él junto a sí, hasta que volvió a su casa el señor de él posee. Y le habló a él, a Potifar, en estos términos, diciendo, Vino a mí el siervo hebreo que nos trajiste, para hacer escarnio de mí. Y fue así que cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su vestido a mi lado y huyó afuera. Y aconteció que cuando oyó su amo, de José, las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, Estas cosas hizo conmigo tu siervo, se encendió su ira. Y tomó su señora José y lo puso en la cárcel, lugar donde se encarcelaba a los presos del rey, y él se quedó allí en la cárcel. Y el Eterno estuvo con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia a los ojos del alcaide de la cárcel. Y puso el alcaide de la cárcel en mano de José todos los presos que había en la cárcel, y todo lo que hacían allí se ejecutaba por su orden. No se ocupaba el alcaide de la cárcel en cosa alguna que estuviera en su mano, porque el Eterno estaba con él, y lo que hacía, el Eterno lo prosperaba. Y aconteció después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y su panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se indignó el faraón contra sus dos ministros, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, y los metió en prisión, en la casa del capitán de los degolladores, en el lugar donde José estaba preso. Y el capitán de los degolladores dio a José el cargo de ellos, y él los servía, y estuvieron un año en prisión. Y soñaron cada uno un sueño en una misma noche, cada cual conforme a la interpretación de su sueño, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encarcelados en la prisión. Y José vino a ellos por la mañana, y los miró y aquí que estaban turbados. Y preguntó a, estos, ministros del faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué están hoy tristes vuestros semblantes? Y le respondieron, hemos soñado un sueño, y no hay quien le interprete. Les respondió pues José, sólo de Dios son las interpretaciones. Os ruego me lo contéis. Entonces el jefe de los coperos, le contó su sueño a José y le dijo, estando yo en mi sueño, he aquí una vid delante de mí. Y en la vid tres armientos, y ella éximo que retoñó, creció su flor, y sus racimos produjeron uvas. Y yo tenía la copa del faraón en mi mano, y tomé las uvas y las exprimí en la copa del faraón, y puse la copa en la palma, de la mano, del faraón. Y José le dijo, esta es su interpretación, los tres armientos tres días son. Dentro de tres días contará el faraón tu cabeza, entre los vivos, y te restituirá a tu puesto, y pondrás la copa del faraón en su mano como solías hacer antes, cuando eras su copero. Mas ojalá me tengas presente en tu memoria cuando te fuere bien, y te ruego que uses de misericordia conmigo, y hagas mención de mí al faraón, y me saques de esta casa. Porque fui robado de la tierra de los hebreos, y tampoco nada he hecho aquí para que me pusieran en el pozo, calabozo. Y vio el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, el sueño, y dijo a José, también yo en mi sueño, vi, y he aquí tres cestos ralos sobre mi cabeza. Y en el cesto de encima había toda especie de manjares para el faraón, obra de panadero, y las aves los comían del canasto que estaba en mi cabeza. Y respondió José diciendo, esta es su interpretación, los tres cestos tres días son. Dentro de tres días levantará el faraón tu cabeza de sobre ti y te colgará de un árbol, y comerán las aves tu carne de sobre ti. Y sucedió que al tercer día, día del cumpleaños del faraón, contó, entre las cabezas de sus servidores, la del jefe de los coperos y la del jefe de los panaderos. Y restituyó al jefe de los coperos a su oficio de copero, y él puso la copa en la palma, de la mano, del faraón. Mas al jefe de los panaderos lo colgó, conforme les había interpretado José. Pero el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Bendito seas tú o eterno nuestro Dios, Rey del universo que nos diste, tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Torah. Todos dicen amén. Lectura de la Aftaramos 2, 6, 3, 8. Bendito seas tú, eterno Dios nuestro y Rey del universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, eterno, que escogiste la Torah, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. Así dice el Eterno. Por tres transgresiones capitales de Israel toleraré, mas por la cuarta no apartaré su castigo. Porque los jueces venden al justo por dinero, y al menesteroso por el valor de un par de zapatos. Ellos codician hasta el polvo de la tierra para ponerlo sobre la cabeza de los pobres, y pervierten la causa de los mansos. También un hombre y su padre se llegan juntos a la misma prostituta, profanando así mi santo nombre. Al lado de todos los altares se acuestan sobre ropas recibidas de los pobres como empeño, y en la casa de Dios beben el vino de los multados injustamente. Y fui yo quien destruí delante de ellos al emoreo, cuya altura era parecida a la de los cedros, y era fuerte como las encinas. Y destruí su fruto por arriba y sus raíces por abajo. Además fui yo quien os hice subir de la tierra de Egipto, y os hice andar cuarenta años por el desierto, para que poseyeseis la tierra del emoreo. También de vuestros hijos suscite profetas, y de vuestros jóvenes, nacireos. No es esto así, oh hijos de Israel, dice el Eterno. Mas vosotros hicisteis que los nacireos bebiesen vino, y a los profetas les ordenasteis diciendo, no profeticéis. Pues he aquí que yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro que está lleno de gavillas. Y la huida le faltará al ligero, y el fuerte no podrá valerse de su fuerza, y el valiente no librará su vida. Ni podrá resistir el que maneja el arco, y el ligero de pies no escapará, y tampoco podrá librar su vida el que va montado a caballo. Y aquel que es más esforzado de corazón entre los valientes, huirá sin sus armas en aquel día, dice el Eterno. Escuchad esta palabra que el Eterno ha hablado contra vosotros, oh hijos de Israel. Contra toda la estirpe que hice subir de la tierra de Egipto, diciendo, a vosotros solos, de entre todas las familias de la tierra, he amado. Por tanto os castigaré por todas vuestras iniquidades. ¿Acaso podrán andar dos juntos por el mismo camino si no hubieren concertado previamente un encuentro? ¿Rugirá el león en el bosque sin que tenga presa? ¿Levantará el leoncillo su voz desde su cubil sin que haya apresado algo? ¿Caerá un pájaro en lazo sobre la tierra si no se le ha tendido trampa alguna? ¿Saltará la trampa desde el suelo si no ha cogido nada? ¿Sonará trompeta en la ciudad sin que se atemorice el pueblo? ¿Sobrevendrá calamidad en alguna ciudad sin que venga como castigo de parte del Eterno? Seguramente el Eterno Dios no hará nada sin revelar primero su secreto a sus siervos los profetas. Si el león rugió ¿quién no temerá? El Eterno Dios ha hablado. ¿Quién no profetizará? Bendito seas tú, Eterno, Dios nuestro y Rey del Universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, Eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y Rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, Eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén. Ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, Eterno, que alegras a Sion en sus hijos. Alégranos, oh Eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, Eterno, escudo de David. Notas explicatorias. La acofabinu se estableció en la tierra de Canaán. Su hijo favorito, Joseph, le reporta información crítica sobre sus hermanos. La acofabrica una túnica multicolor para su hijo. Joseph irrita a sus hermanos al contarles sus sueños proféticos, Joseph sueña que todas las gavillas de trigo se inclinan frente a su gavilla, y que el sol y la luna le hacen reverencias, estos sueños significan que su familia le reconocerá como rey. Los hermanos juzgan a Joseph y le condenan a muerte. Cuando Joseph llega a Shechem, los hermanos, siguiendo el consejo de Reuben, deciden echarle a un pozo en vez de matarle. Yehuda convence a los hermanos a sacarlo del pozo y a venderlo a una caravana de ismaelitas que está pasando por el lugar en ese momento. Cuando Reuben vuelve y encuentra el pozo vacío, se rasga las vestiduras. Los hermanos remojan la túnica de Joseph en la sangre de un cabrito y se la enseñan a su padre Yaacov, quien cree que su hijo ha sido devorado por animales salvajes. Yaacov queda totalmente desconsolado. Mientras tanto, los ismaelitas venden a Joseph como esclavo a Potifar, el jefe de carniceros del faraón. El hijo de Yehuda, Er, muere como castigo a causa de impedir a su mujer Tamar de quedar embarazada, porque no quería que Tamar perdiera su belleza dando a luz. Entonces, según la ley de Levirato, el segundo hijo de Yehuda, Onan, se casa con Tamar, y también él muere en circunstancias parecidas a las de su hermano. Cuando la esposa de Yehuda muere, Tamar decide tener hijos a través de él, porque de esta unión empezaría la dinastía davídica, culminando en el Mesías. Mientras tanto, Joseph avanza de posición en la casa de su amo. La mujer de Potifar se siente atraída por la belleza física de Joseph, y al no ser correspondida acusa falsamente a Joseph de intento de seducción, y le echan al calabozo. En la prisión, Joseph predice con éxito los sueños de dos de los sirvientes del faraón. Al copero le predice que va a volver a palacio, y al panadero le predice que le van a colgar. A pesar de las promesas del copero, de que va a mencionar su nombre, al llegar a palacio se olvida de él, y Joseph sufre en prisión. Comentario a la Parasa Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos. 37.3 Había una vez un judío que naufragó y fue a parar a una isla desierta. Después de muchos años, un barco que pasaba por el lugar finalmente lo rescató. Antes de irse de la isla, insistió en mostrarles a sus salvadores las tres sinagogas que había construido. ¿Tres sinagogas? Preguntó el capitán del barco. ¿Para qué un náufrago en una isla desierta necesita tres sinagogas? El judío respondió, en esta rezo shaharit, el rezo matutino. Y en esta rezo minjá, el rezo de la tarde. Y en esta, no me iban a ver ni muerto. En el comienzo del tiempo, los seis días de la creación eran como nómadas, viajando cada uno en una dirección diferente. Cada uno iba separado de los demás. Apartados y divididos. Solitarios. Como las partes de un cuerpo flotando, desunidas y dispares. Con el arribo del primer shabat, todas las partes de la creación se unificaron. El shabat les insufló un alma a cada uno de ellos. A partir de entonces, todas las partes de la creación percibieron el poder de la fuerza que las unificaba. Lo mismo ocurría con las tribus de Israel. Cada hermano se consideraba a sí mismo como un ente por separado, una unidad completa en sí mismo. No hay dos personas que piensen exactamente igual. Y mucho menos dos judíos. Sin embargo, no es por falta de intelecto. Al contrario, la disparidad es el sello distintivo del intelecto. Ni siquiera nuestro peor enemigo nos acusó de ser un pueblo tonto. Cosmopolitas desarraigados, sí. Comunistas, capitalistas, bohemios, conservadores. Cualquier cosa, menos tontos. La división de las tribus fue un espejo de la singularidad del pueblo judío y de su individualidad. Joseph fue el shabat de las tribus. Él simbolizó el poder de unir a todo el pueblo judío, igual que el shabat une a todos los días de la semana. No obstante, cuando los hermanos empezaron a odiarlo, él ya no tuvo el poder de unificarlos. Se ahondó su desacuerdo, hasta que finalmente vendieron a Joseph como esclavo, momento en el que decidieron que cada uno debía seguir su propio camino. Pues cuanto más se identifica la persona con el grupo, más fuerte es el grupo, y cuanto menos se identifica, más débil es, hasta que finalmente debe desintegrarse. Por eso, con la venta de Joseph, el poder de unidad fue exiliado a Egipto y las tribus, necesariamente, se dividieron las unas de las otras. Adaptado de Shem Mishmuel. Joseph respondió, al panadero. Dentro de tres días, el faraón te elevará la cabeza, y te colgará de un árbol, y las aves se comerán tu carne. 40, 19. ¿Qué fue lo que vio Joseph en el sueño del panadero que le hizo llegar a la conclusión de que colgarían al panadero? Había una vez una exhibición de arte computarizado, al aire libre, con el lema ultrarealismo. Había cuadros tan pero tan vívidos que casi daba miedo. Pero había un cuadro en especial, de un artista de renombre, que sobresalía entre todos. En el cuadro había un hombre sosteniendo un cesto con frutas. Tal era la verosimilitud de ese cuadro, que los pájaros del parque bajaron a comerse la fruta. El artista se puso furioso, y exigió que le colocaran un protector de vidrio a su obra maestra. Un periódico comentó el hecho, y uno de los cerebros del departamento de circulación propuso que el periódico organizara un concurso, ofreciendo un premio sustancioso a la persona que pudiera encontrarle una falla al realismo del cuadro. Una señora de la ciudad de Leeds escribió una carta al periódico. Hay que reconocer que la fruta del cuadro es de un realismo increíble, pero el hombre que sostiene el cesto no fue tan agraciado. Es indudable que le falta el hábito de vida. Porque si no, los pájaros no hubieran bajado a atacar la fruta. Le hubieran tenido miedo al hombre. Unos días más tarde, la señora se puso muy contenta cuando recibió un sustancioso cheque en el correo. Cuando el panadero le describió a Joseph que en su sueño los pájaros descendían y se comían el pan de los cestos que llevaba en la cabeza, Joseph se dio cuenta de que los pájaros no se acercan a un hombre vivo para buscar comida. Y fue así que dedujo que el hombre que tenía los cestos en la cabeza estaba muerto. Basado en Rabí Meir Shapiro en Mayana Shel Torah. Y Joseph traía malos informes de ellos, sus hermanos, a su padre 37, 2. ¿Cómo es posible que Joseph Atzadik hubiera hablado la sonara, liter, mala lengua, de sus hermanos? Cuando un padre mira a sus hijos y comenta que uno de ellos es un niño ejemplar, eso necesariamente hace que los demás hijos se amolden a ese modelo. Y cuando no estén a la altura del modelo, se los considerará deficientes. ¿Por qué no te comportas como tu hermano? No es que Joseph hablara mal de sus hermanos, sino que su propia excelencia era como una silenciosa acusación contra ellos. Porque por más rectos que fueran sus hermanos, en términos comparativos no se encontraban al nivel de Joseph. Y las comparaciones siempre hacen que los menores parezcan ineptos. Al lado del Everest, hasta el Aconcagua queda chico. Pero entonces, si Joseph no los acusó realmente, ¿por qué fue castigado? Cuanto más tzadik es la persona, mayor es su obligación de ocultarlo. Incluso a su padre. Basado en Admor Rabi Menagen Miansinof, en Iture y Torá. En la tierra de Canaán en la Parashá, sección sabatina, anterior, la Torá reseña brevemente la genealogía de Esau y sus descendientes. Mas este relato se interrumpe súbitamente. Esta es una de las características de la Torá, que abandona la parte histórica general para dedicarse a lo más importante. Los relatos de la Torá se van concentrando cada vez más en la parte espiritual, en aquellos que habían de heredar el espíritu hebreo. La familia de Israel va depurándose paulatinamente. Abraham abandona a sus padres en Caldea. Ismael se separa de Isaac y Esau de Jacob, hasta que con este comienza la historia de los Benel Israel, de los hijos de Israel. Jacob se estableció al fin en la tierra que fue habitada por su padre Isaac, en el país prometido a Abraham. Al entrar a la tierra santa, Jacob ya no era Jacob, símbolo del Galut, exilio, que debe inclinarse ante el más fuerte, sino Israel, que lucha con los poderosos y los vence. El sol y la luna todo sueño tiene algo de inverosímil. Esto se deduce de que en el segundo sueño de José el sol simbolizaba a su padre, la luna a su madre, y las once estrellas a sus once hermanos. Sin embargo sabemos que su madre, Raquel, ya no existía entonces, b. Rabá. Vamos a Dotán el hombre que encontró José estando perdido en el campo, y que le indicó el lugar donde podía encontrar a sus hermanos, según el Midrash, Tanjumá, no era otro sino el ángel Gabriel. El lugar indicado se llamaba Dotán. Esta palabra se escribe en hebreo con tres letras, y cada una de ellas se asemeja a un instrumento de trabajo. Dalet, a una escuadra. Taza un compás. Inun, final, a una regla. Tres instrumentos esenciales que son empleados en casi todas las artes y oficios. También, conviene a cierta doctrina, el primer instrumento simboliza la justicia, el segundo la equidad y el tercero la rectitud. El ángel Gabriel, que indicó el camino de Dotán a José, quiso decirle, Adopta como símbolo estos tres instrumentos representándolos por estas tres letras. Sé trabajador, equitativo y derecho, y no te perderás jamás, pues siempre encontrarás hermanos. Que traía puesta guardaos de mostrar preferencia entre vuestros hijos, y tratad de amar a todos ellos por igual, recomiendan nuestros sabios, Beres y Rabá. Por causa de una túnica pasín multicolor, bordada, talar y de mangas que llegan hasta las manos que Jacob hizo para José, este fue detestado por sus hermanos. Un macho cabrió porque la sangre de este animal se asemeja a la del hombre. Lo mató a él también el exegetar así atribuye la muerte de Erionán, hijos de Judá, al pecado de haber evitado la procreación premeditadamente, verso 7. El rabino Benazai, principios del siglo II, predicaba diciendo, El hombre casado que trata de no tener hijos es considerado un asesino. El profeta Isaías visitó al rey Ezequías y le dijo, Así dijo el Eterno, da tus últimas órdenes a los de tu casa, Porque morirás y no vivirás Isaías 38, 1. Ezequías le preguntó, ¿Por qué debo tener este severo castigo? Y el profeta le respondió, Porque no te casaste y no cumpliste con el deber de procrear hijos. Berajot 10. Al hombre que tiene por lo menos un hijo y una hija en estado normal, se considera que ha cumplido con el mandamiento de la procreación citado en Génesis capítulo 1, 28. El nieto y la nieta son considerados como hijos propios. Por consiguiente, si el hijo fallecido deja un nieto y la hija fallecida una nieta o viceversa, se considera igualmente que ha cumplido este mandamiento, Arambam, Sefer Amitsvot. El báculo que tienes en tu mano era costumbre antigua que las grandes personalidades llevasen estas tres cosas. Los cordoncillos se usaban para suspender el sello. Sacadla para que sea quemada la Torah relata el episodio de Judá con Tamar, su muera. Esta iba a ser quemada viva y solamente Judá podía salvarla, pero a costa de su honor. Nadie sabía el secreto, y si Tamar hablase nadie la creería. Pero Judá, al reconocer sus objetos, exclamó, Ella es más justa que yo. O según Rasí, con ella está la razón. Esto fue hecho por mí. Tamar, por su parte, prefería dejarse quemar a avergonzar públicamente a su suegro. Y esta es la lección que el Talmud nos enseña a través de dicho pasaje. Es mejor que la persona se deje quemar en un horno ardiente antes que avergonzar a su semejante en público ver a Jot 43. Igualmente se destaca la sinceridad de carácter de Judá y Tamar. De bello semblante de igual hermosura que su madre, ver capítulo 29, 17. Huyo saliéndose fuera la Torá no disimula ningún detalle, bueno o malo, de los personajes bíblicos, y narra los hechos tal como sucedieron. El Midrash relata que una noble señora preguntó a rabí José. Es posible que José, en plena juventud, hubiera podido contenerse. El rabino abrió el libro del Génesis y comenzó a leer a la dama el acontecimiento de Rubén y Vila, Génesis 35, 22, y aquel de Judá y Tamar, Génesis 38, 18, diciéndole. Si en el caso de Rubén y Judá, que eran mayores y responsables, la escritura sangrana no ocultó sus actos, en el de José, que era menor de edad y libre de responsabilidad, no habría razón de ocultarlos, Berresir Babá 87. 8. Lo puso en la cárcel al parecer, Potifar no creyó a su mujer, mas no pudo dejar de castigar a José para salvaguardar su honor. De otra manera lo hubiera mandado matar. Uses de misericordia conmigo nuestros rabinos censuran a José por haber puesto la esperanza de su salvación en un hombre y no en Dios, haciendo recordar estos versículos. 9. No depositen sus esperanzas en los grandes ni en el Hijo del Hombre, del cual no viene ayuda. Feliz es aquel que tiene para su auxilio el Dios de Jacob, y su esperanza está en el Eterno Salmo 146, 3, 5. Bendito es el hombre que confía en el Eterno Jeremías 17, 7. Había interpretado para bien la virtud, dondequiera que esté, acaba por triunfar, aunque sea a largo plazo. 10. En la prisión y más tarde en el palacio del faraón, José se convierte en guía y consejero de todos los que estaban a su alrededor. Había interpretado José el exegetar así dice, que la culpa del copero y del panadero consistió en que el faraón había encontrado una mosca en el vaso de la bebida que el primero le sirvió, y una astilla en el pan que el segundo le dio de comer. Más tarde se comprobó que el copero no pudo evitar que la mosca cayera dentro del vaso, y por eso fue perdonado. En cuanto al panadero, fue condenado a muerte por falta de atención. El Targún Yonatán, por su parte, dice que tanto el copero como el panadero pusieron veneno en la bebida y comida del faraón para matarlo. Pero no explica por qué este perdonó más tarde al copero. Comentarios a Raftara. Amos 2, 6, 3, 8. 3, 8. 3, 9. El pueblo judío no significa sin responsabilidad. El pueblo judío tiene la obligación de ser el mejor alumno en la escuela de la vida. Fue por ellos que se creó el mundo. Ellos fueron elegidos para ser una señal para los pueblos. Israel es el latir del mundo y, como tales, su responsabilidad es mayor. Cuando el pueblo judío peca, mancilla a toda la creación y por eso se los juzga con mayor rigor, porque aunque sus pequeñas infracciones parezcan insignificantes, las consecuencias son a un nivel cósmico. Promesas de Asen. 2, 6. Así dice el Eterno. Por tres transgresiones capitales de Israel toleraré, mas por la cuarta no apartaré su castigo, porque los jueces venden al justo por dinero, y al menesteroso por el valor de un par de zapatos. Escrito y recopilado por Rabino Yaacov Aser Sinclair de la organización Orso Mayach de Israel y Monsei. Editado por El Morel y Yau Bayona. Director de Shalom Averdín, Monsei, New York.